No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, deja ahora de pisconear ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tu nuevo segmento? Sonría en la cámara escondida ¿Qué esto es? Este lo tengo afiladito ¡No! ¡Noticias! 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 ¡No, no, no! ¡Noticias! Estresado, malhumorado ¡Espieza la semana con Noticias Relajado! Somos un clásico, la gente lo pide Reír es gratis, ese don pide Suéltate, desinformate, ríete Esto me hace bien a mí y también a usted Somos pasión, diversión, somos amor Pa' que lo disfrute dentro y fuera de Ecuador Y dice... ¡Noticias! 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 ¡No, no, no! ¡Noticias! Bienvenidos a este programa que tiene de todo Fútbol, música Y en especial un homenaje A nuestro hermano pueblo mexicano Que tuvo que sufrir momentos difíciles en esta semana Hay que levantar el ánimo Y sacar adelante al país Para eso contamos también con la presencia De María Verónica Suárez ¿Cómo estás, mi amor? Hola Fide, conmocionada y conmovida también por la situación de México Pero feliz porque Ecuador demostró ser un país unido, solidario Y viajaron nuestros héroes de Quito y Guayaquil Los bomberos de Quito y de Guayaquil Exactamente Y además mucha gente nos ha llamado, ha dicho ¿Cómo colaboramos? Esa es la solidaridad Que debemos tener siempre los seres humanos No solamente en momentos especiales Pero, ¿qué te parece si comenzamos el programa con música? Y con mucho talento, sobre todo Con mucho talento de un carpintero Que también es cantante Estoy buscando una carpintería Donde me dicen que está el joven Chango Yo soy el consentido Fernando de los Chango Creo que es aquí al lado Pasando esta casita blanca Pasando la casita blanca Iba tras los pasos de un carpintero El consentido de los Chango Verónica Chango Soy la hermana de Fernando Chango Fernando Chango me llamo Ahí está, ahí viene Sí, Fernando Chango Y el mini Chango Él es Matías Fernando Una familia de muy buena madera, güey ¿Qué tal es el cantante? Excelente A ver, una cancioncita del señor Chango La que me dedicó en el CD Ay, condenado pinche picoso Las cancioncitas que les dedica a sus vecinas Hablan del amor Y del desamor Amor de un tonto ¿Qué es un tema? Llega el vecino y ya le dedica a esa Amor de un tonto ¿Qué es un tonto? Sí, sí, sí Usted también canta vecino Boxeaba yo En Guayaquil pelea con Anchundia Con Nación León Aquí en Ambato Con Maravisa Negra Milton Moya Este es uno de sus éxitos Amor de un tonto Y como un tonto Llegué a quererte Como un estúpido Llegué a adorarte Que mientras te amaba Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Ahí están las fans Más vecinas Sí ¿Esta es la hermanita de la señora? Sí, soy la hermana Ahí está la pinta, ve Sé que va a llegar muy lejos ¿Qué es más fácil? ¿Hacer muebles o cantar? La verdad, no sé Las dos cosas son difíciles, ¿no? ¿Quién las dos tiene éxito? Todo el barrio también si quiere venga Y vamos a su recámara Esta es la suite de Fernando Chango Bueno, aquí es donde he pasado Parte de mi vida, ¿no? No quiero saber esas cosas ¿Y cuál es tu éxito? Número uno Prohibido enamorarse ¿Ya escucharon o no? Prohibido enamorarse Primero estudiar Primero jugar Sí A este tonto corazón Le aconsejo que no vuelva a ilusionarse A enamorarse Dueño de un estilo único Fernando quiso mostrarme sus trajes Tú mismo Ah, es que segundo chango es elegante Bueno, sí, siempre me ha gustado vestir de traje formal De traje y zapatito mentiroso 33 Calcio 33 No, 37, 38 Ay, ya dije, ya dije Y la mamita, ¿qué juguito le da para que mejore la garganta? Le damos miel de abeja con jugo de naranja Y todo le cantamos Prohibido ilusionarse Prohibido Enamorarse Prohibido Prohibido No vuelvas a amar No quiero verte llorar Este es el hit número uno de las radios en la actualidad ¿Esto es dónde, mi querida ingeniera? Este es en San Miguel de Carapungo De Calderón En muy poco tiempo Fernando Changu ha llegado al corazón del pueblo De hecho esto del internet no Ya parece el cuco Sus videos y baile han llegado a miles de visitas en internet ¿Y cuál es el paso de Fernando? Marchando en propio terreno Y manito al corazón Y manito al corazón Dejame secar tus, ¿qué? Déjame secar tus lágrimas A ver qué siente mi corazón Cuando estoy cantando pues siempre les pregunto, ¿no? ¿Dónde estamos los que hemos sufrido por un amor? Tratamos de expresarle al público Alegría a través del sentimiento, ¿no? ¿Alegrarnos con el sufrimiento? No de otros, ¿no? Con el de uno mismo, ¿para qué no? Pues ese ha sido el éxito de Fernando Sintonizar con el sentimiento del pueblo Y es que él es del pueblo Un cantante que lleve en alto La profesión de su familia Un recuerdo muy lindo que me lo obsequiaron en Nayón De otro hijo de carpintero ¿Y a poco? Fernando Chango lleva la carpintería en la sangre La heredó de su jefe Bueno, la profesión de carpintero yo la siento como algo sublime, algo hermoso Hoy Fernando estudia arquitectura Y espera diseñar los muebles de su padre Y como en toda carpintería, ahí están los teléfonos en la pared, ¿no? Sí Para que no se olvide, es que mi papi es el que escribe ahí ¿Y la Margarita Luz es cliente? No Porque ahí dice cuatro tablas Él es el consentido de los changos Un cantante que triunfa sin perder su sencilleza Por eso la gente también le sigue, le quiere y se identifica con el trabajo que viene haciendo Muy bien, ¿y cómo se siente ese padre, de oficial a cantante? Muy contento, muy contento, muy orgulloso de Fernando Dando gracias a Dios por haberme dado un esposo, unos hijos Mi hijita es ingeniera comercial y muy pronto Dios quiera que Fernando sea un arquitecto Se viene más adelante Hinchas toreros Dicen que son más de la mitad del país Para celebrar el triunfo del Barcelona Entre ellos me dicen el ingeniero Montalvo Pero eso como digo, más adelante Mientras tanto nos vamos Vamos a ver una historia de magos callejeros Entre ellos André Villa Un personaje No sé si de a ti, ¿cuál es el mago que más te ha gustado? Bueno, a mí, yo soy tradicional David Copperfield Ese mago internacional Pero Vamos a ver este mago que tú estás anunciando junto a Charlie Mejía Que se fueron a desaparecer todo lo que encontraban Más que política Dicen que la mano es más rápida que la vista Cuando uno hace magia, ilusiona a las personas Con su consentimiento ¿Ya? Les llena de asombra a las personas Es el mago André Que representará al Ecuador en una gira por Latinoamérica Aquí es donde practican los magos ¿Y ese qué? ¿Le transformaron alguien en sapo? ¿Has visto que le daban un beso al sapo y se hace príncipe? Claro, claro Dale, dale un besito a ver qué pasa No, necesitamos que una mujer sea la que Ah, ya menos Si no, no hay magia Si no, no funciona Claro En lo profundo del quito mágico Se reúnen los mejores para compartir Larga vida el método Me dicen Gabo el Mago ¿Cuál es tu especialidad, Mago Gabo? Magia con cartas Ah, escribe y luego le responde ¿Y usted cómo se llama? Plotter ¿Qué es algo para ploki o alguna cosa? No, todo lo hago grande No, entiendo Juanca, Juanca Gómez Yo hago igual, cartomagia Qué linda la magia, ¿no? Ustedes también son magas, chicas Asistentes del Mago ¿Te saluda el Mago Cabu Cabu? Cabu Cabu, empieza la magia ¡Rapidísimo! ¡Cabu! ¡Ey! Con razón que anda cuando usted se evite, se evite tan rápido Ellas son, ellas son Oiga, pero a trabajar ¿Y usted también tiene el conejo en el sombrero? ¿Tiene la varita mágica? Soy un Mago Callejero en realidad Coge una carta No me la vaya a mostrar Es muy importante que yo no la vea Me va a decir, para detente cuando quieras Muy bien, ahí está, muy bien Eduardo, voy a intentar llenar su carta con las manos atrás, Eduardo ¿Se acuerda de su carta? Muy bien, vamos a ver ¿Es esta su carta, Eduardo? No, no es esta su carta Listo, fíjese bien Una ¿Es esta su carta, Eduardo? No ¿Es esta su carta, Eduardo? No André es un apasionado de llevar la magia a la gente común ¿Y esta? ¿Cuántos referentes así de magos? David Blaine David Blaine me gusta mucho la magia que él hace El neoyorquino es pionero en este estilo La magia a la calle ¿Y aprendió algún truquito usted? Sí, por ahí unos dos que tres Ahorita me está aplicando el truco, ¿no? Ese de conquistar, no sé, solo con los ojitos de así ya Me hizo la magia Pero hay otros trucos que son de cuidado Y no cualquiera puede realizarlos Solo los profesionales Se requiere de varios meses de práctica Debería hacerse bombero No, Charlie, cuidado Que te chamuscas ¿Qué hay que hacer para que se prenda? Cabu, cabu Que venga el fuego Cabu, cabu Que venga el fuego Sentí un pichazo Estás nervioso Estás nervioso Relájate, relajate Cabu, cabu Que venga el fuego Oh Mira Ya vino Increíble Vino el fuego Ya se pasó ¿Y ahora? Cierra ¿Cómo hace que se vaya? Espérate La valeriana ¡Charlie, ese fuego mágico! Menos mal que te he preparado Qué lindo el truco de magia ¿Cuál es el truco que más le gusta? ¿El de desaparición? ¿El de cuerdas? ¿El de cartas? El que desaparece, ese me encanta ¿Es sí? Sí Cabu, cabu Increíble Si funciona Oiga, ¿y dónde se fueron las chicas? Las chicas Tenemos que en el siguiente show Volverlas a aparecer Según Con lo cual nosotros la varita ¡Uy! Se nos rompió Entonces ya no sirve Pero bueno Ya nada O sea, el mago es labioso Por naturaleza Por esencia Es básico Bueno, hago magia Poesía, oratoria Declamación Bailo, canto Por ejemplo, con esa musa Que ve usted ahí ¿Qué le quisiera dedicar? Es el este, Julieta Es el sol Sal justo sol Y mata la envidiosa luna Porque está pálida y enferma Porque tú, mi bella doncella Eres mucho más bella y hermosa La más sana que mandada A ser Vamos a ver Quiero pedir que escoja una carta La que usted guste Grábese la carta a usted Y muéstrale a la cámara, por favor Póngale ahí ¿Es esta su carta, sí o no? No Mírenla acá de brillos Voy a ponerla acá aquí Ponga su mano encima de la K Téngale fuerte, ¿ok? Voy a coger otra carta Me va a decir ¿Es esta su carta, sí o no? No Mire bien el 8 Voy a hacer así Y se hace la K Que estaba en su mano ¿Se acuerda de su carta? Viene la vuelta, por favor Son 10 años que llevo haciendo mal Wow Vivir de arte es sumamente difícil Pero se lo hace con amor Siempre es bueno barajar Para que veas que no hay nada preparado, ¿ok? Cuando tú me digas que pare Yo voy a parar, ¿ok? Ya Ahí, ¿seguro? Y no me muestras de mí Les muestras de a todos, por favor Le vas a poner donde tú quieras, ¿ok? Ahí Porque cuando tú chasqueas Sube tu carta Eh... No era Verás, ya que no era tu carta Fíjate bien Voy a cogerle este 10 Le vamos a doblar y le vamos a romper, ¿ok? Ahí ¿Puedes tirar tu mano, por favor? Quiero que cierres lo más fuerte que puedas, ¿ya? ¿Cuál era tu carta? El 3 de corazones ¿3 de corazones? ¿Este? No, Roxy 3, ¿ok? Que mire la cámara Si es que la hago así, ahora cambia Y ahora es el 10 que tienes en la mano Eso quiere decir que en la mano ¿Qué carta deberías tener? ¿Qué es el corazón? ¡No! ¡Qué droga! Y no se quedó nada en tu mano, ¿verdad? No Fíjate bien, porque vas a coger los pedazos Y ahora vas a apretar lo más fuerte que puedas, ¿ok? Y entre más fuerte aprietes Más y más vas a sentir algo en tu mano, ¿ok? Apreta lo más fuerte, ¿ok? Vamos Suficiente Puedes abrir la mano ¡No! ¡Loco este man! Y es un mago carterista también, ¿no? También soy carterista Yo soy el único que tiene permiso para robar cosas Porque las devuelvo Tengo una bola verde Vamos a hacer una cosa increíble, Eduardo Voy a poner esta bola aquí Voy a pedirle que cierre su mano Voy a intentar sacar esa pelota mágicamente Y ponerle mi mano ¿Sintió eso? ¿Sintió que esa bola desapareció de ahí? No, la mano ahí está la bola, ¿cierto? No, desaparecido Tiene que estar bien atento de la bola No la vaya a perder de vista, Eduardo Cierre su mano Fuerte, no la vaya a abrir Voy a coger esta pelota verde Y mágicamente la voy a poner dentro de su mano cerrada ¿Cree que pueda pasar eso? No creo Eduardo, no puede pasar, ¿cierto? Fíjense bien Voy a coger la pelota verde, Eduardo Voy a ponerla en esta mano Voy a hacer así Mágicamente ¿Desapareció? ¿Sintió algo, Eduardo? Ahí está Puede ser, Eduardo Que haya viajado por su cuerpo Y esté por aquí Mientras le va palabriendo Le sigue chineando Está por aquí, Eduardo No está aquí ¡Qué loco! Fuerte, fuerte, fuerte ¿Ok? No lo vaya a perder de vista nunca ¿Ok, Eduardo? Ponga su mano aquí, por favor, Eduardo Ponga su mano aquí No está ahí, ¿cierto? No hay nada Absolutamente nada ¿Cierto, Eduardo? Solo hay una pelota en su mano ¿Cierto, Eduardo? A la cuenta de tres va a abrir A la una, a la dos, tres Ábrale, Eduardo Y ahí está Las dos pelotas Impresionante, ¿cierto, Eduardo? Tengo ahorita unas gafas Imagínense, estos no son suyas También tengo un reloj nuevo Que ya estamos teniendo, Eduardo Estas otras son unas gafas También, ¿eh? ¿Cuál sigue saliendo? Le chinearon todo Claro, todo Y de frente Y de frente Y contestivos ¿Ha visto esto alguna vez? Es un pañuelo Es meterle así, 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 así Apretarle, apretarle tanto Que parezca que no hay nada Que parezca que no hay nada Pero lo que hay que hacer Es apretarle Está ahí, está ahí Está ahí, ¿no es cierto? Está ahí Pero el chiste del juego Es apretarle tanto al pañuelo Apretarle tanto Que parece que no hay nada Parece que no hay nada Sí, parece, parece Pero el pañuelo está aquí Y no, el pañuelo no se ha ido El pañuelo no se ha ido El chiste de este juego Es meterle al pañuelo aquí Aplastarle así Tan duro, tan duro, tan duro Se sopla Y desaparece Nosotros continuamos desinformando con lo que hemos ofrecido toda la noche El triunfo del Barcelona que puso feliz a más del 50% del país Que es una gran hinchada sobre todo porque llegó a semifinales de la Copa Libertadores Y ya es del tercer brasileño que queda en su camino, dicen tres al hilo Tres al hilo y les tenemos también la historia de un hincha que no se ha perdido ni un solo partido del Barcelona Así es, y a mí me decían, ¿cómo no se ha perdido un partido cuando conversábamos de esto los camarógrafos? Si Barcelona tiene 92 años de historia Pues este hincha tiene 105, así que 105 años, o sea, cuando él tenía más o menos unos 13 años Exacto Ya jugaba el Barcelona Ya jugaba el Barcelona y no se ha perdido ni un hincha fiel, como se dice Hinchas fiel, pero bueno, ya vamos a ver los secretos de Don Panchito, siempre positivo ¿Cacháis que con esa espectacular zambullida de Jonathan Alves, Barcelona volvió a hacer historia en Brasil? ¡Gol! ¡Gol! Miren, miren, ¿cacháis? Ya hay hincha canario, yo estoy buscando al hincha más antiguo de todo el Ecuador Ese es mi abuelo, entonces yo te voy a llevar para allá Siempre positivo 100% amarillo Nos recibió una de las niñas Quesada, la cuarta hija de Don Francisco Positivo como siempre Buenas tardes, ¿cómo está Don Panchito? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias, bien Francisco Ezequiel Quesada, Landíbal Francisco Ezequiel Quesada, Landíbal Landíbal Eso es Hasta la muerte Hasta la muerte El equipo más popular del país, Barcelona, lleva 92 años desde su creación Y este hincha ha estado en toda Y eres más grande Con sus 105 años 105 años 105 años ¿Cuántas mujeres? Uy, dice Uy, dice No las puedo contar Mi papi, como era tremendo Y ahí llegó mi hermano el último ¿Usted es otra hijita? Sí, perdón Pero usted es la menor Sí, soy de las menores Soy de la antepenúltima Ella es la última, es de las mujeres Y de ella vino mi hermano que ya no lo esperábamos y que ya llegó hace un rato ¿Otro? ¿Cuántos son? Somos 12, 7 mujeres y 5 varones ¿Usted es el último esfuerzo? Soy el último esfuerzo, mi papi ¿El último esfuerzo? ¿Qué edad tiene usted? Yo, 48 años El ultimito, el mimado Este es el increíble, el conchito El conchito, sí, claro ¿Y si se acuerda cómo le hizo al ultimito o no? ¡Ay, carajo! Con la pasión del loco Alves, si se acuerda Bueno, bueno Sí, pues jugando y jugando Con garra y calidad el Barcelona Fue a buscar la clasificación a las semifinales en Brasil ¿Qué chai? Mientras tanto en Guayaquil Don Panchito junto a sus 12 hijos, también canarios No dejaba de alentar Así le gusta a mi papi Así le gusta a mi papi Él no sufre de corazón, de nada Le ponen una pelada así y... Ella se emocionó Don Panchito ¿Usted es la octava? Sí ¿Cuál es su nombre? Elcita Violeta ¿Y cuál es el secreto para la larga vida de Don Panchito? Comer sano No, ni toma, ni fuma, ni nada más, claro Entonces... La hortaliza toda al natural Sí, po Y ese es el secreto de este caballero Vivir al natural Y trabajar todos los días Yo vendía tela ¿Vendía tela? Las patas ¿Y cómo decías? Venga la tela, la tela Yo andaba por la tienda En la moto mía Ah, ¿tenías moto? Sí, claro, tengo mismo ¿Tiene moto? Claro, sí Bueno, para montar Sí, claro, entonces 104 años Esta es su compañera De prácticamente toda la vida 104 años andaba en moto ¿Cómo? ¿En moto, en bicicleta? Nunca me gustó ni el trago Ni el tabaco Yo gastaba para que tomen mis amigos Y decía Pero Don José ¿Usted gasta y no toma? Ah, pero baila, pues Pero bailo Me divierto por bailarlo Gran bailarín y poeta ¡Viva Panchito! ¡Viva! ¡Sí, por Panchito! ¡Carajo, vamos ahí! Un conquistador Que tiene mil y una anécdota Sobre lo que más le gusta El Barcelona y el amor Sí, le digo mi amor Mañana usted me espera O espero A esa fue la que le corrí, pues Están las días de mi mamita Ya era casada ¿Ya era casada en sí, mamá? Ahí está, pues Como era un amigo Me gustó La enamoré Me aceptó ¿Le aceptó a los 102 años? No, no Yo tenía que esperar unos 90 años Ah, era jovencito entonces No, 94 Más o menos ¿A los 100 años? ¿A los 100 años tuvo novia? Mi papi tenía como unos 97 años Y duró como 5 años esa señora con él Aparte de Cristina tuvo dos señoras más ¿Dos más? ¿A qué edad? Ya casi tenía como 103 años, pues ¿A los 103 años tenía dos novias? Sí, después de Cristina esa señora Y de ahí Ya a los 103 Y de ahí a los Casi ya ahora último Ya ahora casi ya 104 Estuvo otra señora A mi casa iba Ya no era justo Pero todos esos romances los tuvo Luego de perder al amor de su vida Fue casado durante 53 años Y su descendencia llega a los 100 familiares De bonita tiene dos hijos y dos nietas ¿Tres nietos? Ah, cierto Tres tiene Franklin Primero, Franklin tiene dos hijos Pancho tiene cuatro hijos Dos nietos Y dos nietos Más parecía la alineación del Barcelona Rumbo a la semifinal de la Copa Libertadores ¿Qué chay? 30 30 viñetas O sea, lo que quiere decir Que la familia entera son 58, 68, 70 ¿Y el abuelo se mantiene? Uy, el caldo de bola Mi papi, él come de todo ¿Con caldo de bola? No vale nosotros Que la pastilla y la presión Que él, mi papi Él se ríe de estos aparatos de nosotros ¿105 años lee bien sin anteojo? Claro A ver, hagámosle la prueba Yo no soy lente ¿Qué dice? La tierra se abre La tierra se abre ¿No ve? Sin lente ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Cuarto para las 3 Cuarto para las 3 Si tú miras la hora Es cuarto para las 3 Es brillante este señor Entiende todo Tiene una memoria impresionante Se acuerda de todo Si, po Y además Es el único hincha Que tiene el récord De haber visto Todos los grandes triunfos Del Barcelona Como el último Contra el santo En el mismísimo Estadio de Brasil No, no, no Noticial María Verónica Suárez Como lo habíamos dicho En el transcurso del programa Quería preguntarte Acerca de tu trabajo ¿A qué te dedicas mi amor? Bueno, yo soy coordinadora De comunicación También manejo redes sociales Y me encanta Porque doy a visibilizar Muchos programas comunitarios Como Mega Mingas 42 Casas Somos Que fomenta mucho La participación ciudadana Y es algo que me encanta Combinar con mi profesión La labor comunitaria Y que la gente se integre Creo que eso es muy importante Lo importante es hacer Lo que a uno le guste Y si es para ayudar A los demás Mejor Por ejemplo A mí me encanta Desinformar Me encanta sonreír Y como siempre digo Sonreír es gratis Pero esta vez Queremos dejarles Con un mensaje A nuestro hermano Pueblo mexicano Que de a poco Hay que levantar Ese país de nuevo Que siempre hay una esperanza Y que siempre Hay un mañana mejor Siempre hay un mañana mejor Les dejamos con una canción De Luis Miguel El famoso mexicano Donde nos indica Que siempre se puede soñar Una producción MGBTV MGBTV